Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sasa y en este video te voy a enseñar cómo puedes subir tu primer objeto limitado al catálogo de Roblox. Como sabes, ya cualquier persona puede subir, bueno, no cualquier persona, pero si cumples con los requisitos de tener este tipo de Roblox Premium y además de estar verificado a tu cuenta con la edad y una credencial, bueno, pues ya puedes subir objetos al catálogo de Roblox. Hoy te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Bueno, lo primero que necesitas hacer es tener tu objeto. Este va a ser un sombrero, un sombrero de atún. Va a ir en la cabeza. Ahora, yo te voy a dejar este archivo de Blender para que tengas un dummy ahí y lo puedas checar el tamaño y todo de tu objeto. En mi caso tiene dos piezas. Tienes que asegurarte de que sea una sola pieza. ¿Cómo lo puedo hacer? Seleccionas las dos piezas con Shift y después le das Control-J y ya tienes una pieza. Ahora, lo vamos a exportar para poder usarlo en Roblox. Seleccionas tu objeto, solamente tu objeto, vea bien, seleccionas. Después, después te vas a Archivo, Exportar, le das aquí esta opción que dice WAVE o Wavefront, buscas dónde lo vas a guardar. Yo aquí le voy a poner Gorro Atún. Después, ve bien esto. En las opciones, le vas a dar aquí en Seleccionado y aquí abajo donde dice Copy. Le das Exportar y está listo. Otra cosa que es importante que no te mencioné es que tu objeto tiene que tener textura. La textura tiene que estar creada para que tu objeto la pueda usar allá. Y nos vamos para Roblox Studio. Bueno, una vez que entras a Roblox Studio, le das en Crear Nuevo, creas una nueva Place y ya está. Yo te voy a enseñar la manera más fácil, ok, la que lo puedes hacer. Ya que iniciaste aquí, le tienes que dar Salvar en Roblox, ok, o Guardar en Roblox. Entonces, le das aquí File y le das Guardar en Roblox. Le pones un nombre y, por ejemplo, le puedes poner Mis Primeros UGC. Salvas. Y ya está. Se va a cargar automáticamente ya que lo guardó en Roblox. Ahora, tenemos que asegurarnos que nos aparezca esto. Te vas a la pestaña Vista o View y asegúrate que esté activado Explorer, Properties y Asset Manager. Entonces, deberías de tenerlo. No sé en qué lugar te aparezca a ti, pero bueno, este es el Asset Manager, el Explorer y el Properties. Ya que estás aquí, lo que vas a hacer, te vas a la pestaña de Asset Manager, aquí. Le das a esta flechita. Buscas tu objeto donde lo guardaste. En este caso, yo lo guardé en una carpeta. Tengo la textura y tengo el objeto OBJ. Selecciono esos dos archivos. Le doy a abrir. Me aparece esto. Dejo las opciones como están ahí y le doy a aplicar todo. Le cierro esta. Tengo aquí ya el gorro y tengo la textura. Ahora, para configurarlo como un accesorio es muy sencillo. Lo que voy a hacer es darle doble clic al gorro. Me aparece con color gris. A veces te aparece con la textura, a veces no. Ahora, selecciono la textura. Le doy Copy. Copy el ID al clipboard. Me voy por acá. Le doy pegar. Y ahí está. También la puedo seleccionar desde aquí, desde la textura. Tienes que seleccionar el objeto. Aquí en el explorador. Seleccionas tu gorro. Ahí se ve como una línea azul. Buscas la textura aquí o la pegas. Y listo. Ya tenemos la textura. Ahora, vamos a crearlo como accesorio. Ya que está seleccionado este OVJ o esta mesh, le puedes cambiar el nombre aquí con doble clic. Y le puedes poner, por ejemplo, gorro. Ahora, voy a irme aquí a la pestaña de Avatar. Escojo la opción Accesorio, Accessory Fitting Tool. Es un gorrito naranja. Te aparece aquí abajo. Si ves que no se ve muy bien, sácala de ahí. Ponla flotando. Seleccionamos el objeto. Le damos siguiente. Ahora le damos aquí que es un accesorio. Seleccionamos qué tipo de accesorio queremos crear. En mi caso, yo quiero crear este sombrero. Le doy hat. Le doy siguiente. Aquí dejo esto, Classic Blocking. Ahora, me aparece ahí mi personaje. Ya que está ahí mi personaje, lo puedo acercar aquí. No te fijes tanto en el que está de este lado. Fíjate más en este cuate de aquí al lado. Ahora, si yo lo quiero cambiar de tamaño, lo quiero escalar, me voy aquí a donde dice Home y selecciono las herramientas que tengo ahí. Aquí también se ven. Entonces, le puedo dar, por ejemplo, mover y me aparece la flechita. Veo las flechitas que aparecen aquí sobre este mono, no aquí. Y entonces lo acomodo a como quiero que se vea. Yo lo quiero que quede un poquito arriba. Ahí está. Ahora, si le quiero cambiar la escala, selecciono escala y lo voy ajustando. Por ejemplo, giro aquí la cámara y le quiero hacer que sea un poquito más delgado o más ancho. Un poquito para arriba o así. Si lo quiero rotar, también lo puedo hacer. Entonces, le doy aquí. Ahora, si te lo rota así en 45 grados o en alguna medida, puedes darle aquí donde dice Rotar. Aquí en la bata te aparece 45 grados. La desactivo y ya tengo más control. Puede ser rotado mejor. Entonces, lo pongo así de frente. Y ya está. Ya con eso yo creo que estaría listo. Me aseguro que se vea bien en este cuerpo. Podría probar algunos otros cuerpos si quiero. Pero digo, lo principal es que lo hagas en este, que es el que más utilizamos. Pero puedes hacerlo en otro si tú lo quieres. Le das clic a este personaje y, por ejemplo, aquí le doy clic y así se le vería él. Parecido, pero bueno. Entonces, ya que está alineado aquí con mi personaje de Roblox. Le voy a dar aquí abajo. Pero antes, esto es bien importante. No le des Mesh Part. Le das aquí clic y le das Generate Legacy Accessory. ¿Sí? No Mesh Part. Legacy Accessory. Le das clic y automáticamente te ha creado tu objeto. Ya podemos cerrar esto. Seleccionas aquí y mira, tiene un gorrito azul y quiere decir que es un accesorio de Roblox. Podríamos pedirle al asistente que nos cree un script para poderlo pegar. Así que yo lo voy a hacer. Permíteme un momento. Me dio un pequeño script. Aquí la inteligencia. Le cambié nada más aquí que es mi objeto, el que tiene que buscar, que se llama gorro. Aquí le cambié gorro, que es el nombre como se llama aquí el accesorio, gorro. Y le dije dónde está el Proximity Prompt. Ok. Que el Proximity Prompt está dentro de la Mesh de gorro. Bueno, aquí eso es fácil. Ahora entras a simular. Ahí me dice, cerca del este me dice Interact. Le aprieto la E. Y ahí está. Ahí está el este. Ahí está mi objeto. Lo único que voy a hacer es quitarme ahorita el gorro. Y ahí está mi sombrero de atún de sushi. Ya vi cómo se ve. Listo. Ya tenemos esto y está listo para enviarse a Roblox. Pero antes de enviarse a Roblox, seleccionas tu accesorio. Lo seleccionas aquí en el explorador. ¿Puedes cerrar el asistente tantito? Aquí está. Lo voy a seleccionar. Y ahora me voy a ir a... Necesito crearle una miniatura. Porque si yo lo quiero guardar ahorita así, se ve todo feo. Entonces lo que puedo hacer es buscar un plugin que se llama thumbnail tool. ¿Sí? El link te lo dejo en la descripción. Es para crear miniaturas. Instálalo y con eso vas a poder hacer tu miniatura. Así como se ve aquí es como va a aparecer en mi miniatura. Le doy clic en aceptar. Le doy salvar en Roblox. Le pongo el nombre que yo quiero. Por ejemplo, después le pongo una descripción. Ahorita le voy a repetir la descripción. Aquí es bien importante que te aparezca avatar item. Después le seleccionas qué es. Es un hat. No es cabeza. Es hat. ¿Quién lo sube? Si está en un grupo o está en algo. Lo voy a subir, por ejemplo, a mi grupo de Asaotul. Le pongo algunas palabras. Por ejemplo, PUT. Pagamos 750 Robux por subirlo. Esperamos a que suba. Y listo. Ya tenemos el ID del objeto. Ahora, si lo quieres ver, hay que esperar a que te lo apruebe Roblox. Te vas a Roblox. A create.roblox.com. A esta dirección. Después vas a Dashboard. Y después buscas en avatar items tu objeto, que debe estar en sombrero. Accesorios, hats. Bueno, en mi caso lo subí a mi grupo de Asaotul. Y aquí está. Tuna fish hat. Todavía está en moderación. Bueno, aquí puedes cambiar la descripción. Aquí las tags. Aquí el título. Aquí lo puedes establecer como no limitado. O sea, que va a estar abierto para todos. O limitado. Ahorita si no fuera limitado, o sea, que fuera un objeto normal. Puedes poner aquí el precio que hay. Esta de above, quiere decir cuánto dinero encima del límite que está ahorita. Ahorita el límite del mínimo es 65. Si le pongo 10, va a costar 75. ¿Ok? Si lo dejo en 0 o normal, va a estar en el mínimo, 65. ¿Dónde se va a vender? Si lo vas a vender en juego o en dónde. Obviamente, este me cobrarían 1,500 porque es sombrero para publicar el objeto. Pero tengo que esperar a que sea modereado. Y bueno, este... Cuando lo vas a poner limitado, le das aquí la cantidad que quieres. Por ejemplo, de 10 copias. ¿Cuántas límites para cada persona? Va a ser... Si fuera de venta, me cuesta 20,000 Robux. Pero, o sea, ya no me cobran por cantidad. Puedo subir 10 o puedo subir 3,000 y me cobran 20,000 Robux. ¿Ok? Puede conveniente tenerlo así. O si lo quieres dar gratis, lo único que haces es ponerlo free. ¿Cuántas copias quieres dar? Por ejemplo, vamos a decir con 10 copias. Aquí me cobran por cantidad de copias, limitar a 1. Y me cobran 1,000 Robux. Cada copia te cuesta 100. ¿Ok? Y bueno, en este caso este va a ser para general. No va a ser un limitado. Bueno, ya que tengo el ID del juego, solamente lo pego aquí. Le doy clic. Y ya lo puedo dar en el juego de Flex. O hasta en 5 juegos diferentes puedo dar un objeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas 50 copias serían así. Vamos que quiero dar 100 copias. Serían 10,000 Robux. Y por eso te digo, te conviene a lo mejor hacerlo como un limitado de Robux. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo lo quisiera poner limitado, pero de venta. Que no sea gratis. Ya le podría poner un precio. Ahora, el precio aquí, por ejemplo, sería 65. Que es el mismo precio que cuestan todas las cosas. Y ya le pondría, por ejemplo, en el Marketplace. Pero eso sí, me cobrarían 20,000 Robux. Pero aquí podría tener hasta 3,000 copias. ¿Ok? Bueno, este, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, en este caso vamos a publicarlo como un objeto que no es limitado. Y le damos publicar ítem. No limitado. No gratis. Y en todos los lugares. Ahora, puedo entrar aquí al objeto. Y puedo modificarla. Y listo. Y después puedo agregar más descripción. Links. Lo que quiera de Roblox. Solo links de Roblox. Puedo cambiar el precio. Incluso puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que se venda todavía a 70. Unos 5 Robux más arriba del precio normal. Y ahí se vende a 70. Así es como subimos un objeto al catálogo de Roblox. De una manera, pues, más o menos sencilla. Así es como lo configuras. Yo te dejo los links para el de las miniaturas. Te dejo también el archivo de Blender para que puedas subir tu propio objeto usando un dummy ahí como referencia. Y bueno, eso sería todo. Mucha suerte con tus cosas. Y si quieres ver algunas cosas, algún modelado de objetos en Blender, ponme que te gustaría aprender a modelar en Blender de manera sencilla. Bueno, mi nombre es Asa. Ahí nos vemos. Hasta luego.